Ya que estamos en unos días bastante peculiares del verano, muchas personas están de vacaciones, me apetecía hacer un vídeo con un contenido un poquito más fresco, por así decirlo. Y bueno, fresco en el sentido de temperatura, no en el sentido moral de la palabra, aunque podrías extraer esta conclusión. Sí, porque vamos a analizar el extraño caso de una compañera mía de profesión que tiene un canal de la plataforma azul OF, OnlyFans, y que, bueno, se plantea la duda. ¿Estar en el canal, seguir teniendo OnlyFans, ser una trabajadora sexual o trabajar como psicóloga? Y tú me dirás, ¿y por qué no ambas cosas? Porque es difícil, es difícil en una profesión, como en muchas profesiones, poder compaginar cuestiones que pueden entrar en colisión con las expectativas que tienen las personas de ti, como profesional y como persona. Quédate conmigo en este vídeo porque te hablaré precisamente de las falsas expectativas que tienen muchas personas sobre los psicólogos, atribuyéndoles casi un rol mesiánico y que no hace más que convertir en falaz la expectativa que puedan tener acerca de sus servicios, además de llevarles a pensamientos muy erróneos sobre lo que es esta profesión. Venga, vamos a verlo. Así es, así es. Mira, este es el caso, te voy a poner. Yo me di cuenta en el canal, bueno, en un post de Ramsey Ferrero, que ponía trabajadora o psicóloga y un vídeo de YouTube. Es compatible y Ramsey, como, bueno, se mete en todo, ha comentado este tema, ¿no? Aquí tenemos el vídeo de Ramsey, son ocho minutos. Te lo pondré fijado en el primer comentario, si acaso, si lo quieres ver. Y dice de Irina Rivas, me complace anunciar que oficialmente ya soy psicóloga general sanitaria y voy a empezar a ejercer por mi cuenta, ¿no? Y se anuncia aquí, primera sesión, segunda sesión, bono, terapia de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver entonces el X de Irina Rivas, que es esta muchacha, del 98, de Málaga, 2012. Contenino nuevo diariamente en Me Only. Habla de inclusividad, con lo que estoy viendo. Dice otro post aquí, ejercer de psicóloga online tiene coste cero, lo que llevo sin empezar, colegiación, 170, más 127 por semestre, seguro de responsabilidad civil, 11 por año, gestor, 95 euros, centro sanitario, ley de protección de datos, autónomo. Autónomo 90 al mes, porque te habrá, te acabará de dar de alta como autónoma, pero autónomo es mucho más que esto. Y luego tiene aquí, ella misma comenta sobre el vídeo de Ramsey Ferrero, he entrado al vídeo esperándome lo peor y me he llevado una sorpresa. Gracias. Si algún día queréis debatir sobre lo que mencionas, al final estaría encantada, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Ella misma da la gracia a Ramsey Ferrero. Sí, porque Ramsey, ¿cuál es la posición que tuvo con respecto a Irina? Que se cuestionaba, ¿no? Porque la gente considera incompatible el ser psicólogo o psicóloga, a trabajar de psicólogo o psicóloga y tener una vida privada de acuerdo con lo que son los intereses o las filias, ¿no? De cada cual, ¿no? En fin, hay, como decía ella, médicos que fuman, ¿no? Y porque un médico fume, tú no dejas de ir a consulta, ¿no? En fin, hay médicos que son obesos, ¿no? Y sin embargo, te tienen que prescribir dietas con determinadas características. Pero ahora, bien, ¿tú irías a un nutricionista obeso? Curioso. ¿Irías a un entrenador de gimnasio que está en sobrepeso? Y de la misma manera, ¿irías a un psicólogo o un psicóloga de la que sabes que hace uso de determinadas sustancias? Entonces, claro, aquí se trata de entrar en colisión con determinadas expectativas por las que una persona cree que un profesional debería tener en su propia vida ser ejemplo de aquello que predica. Ahora bien, ¿que una psicóloga pueda tener una plataforma OF? ¿Por qué no? ¿En qué punto, en qué momento se ha decidido que, digamos, el trabajar de psicólogo o psicóloga debe implicar casi el celibato o ser considerado parecido a un cura, ¿no? Y aquí es donde entro en lo que son las falsas expectativas sobre la profesión de psicólogo que yo también he sufrido en mi piel porque he sufrido la cancelación, incluso a nivel de colectivo profesional y a nivel de determinados clientes, por el tipo de contenido que hago en mi canal. Yo, por ejemplo, he sido excluido de un grupo del colegio de psicología que dirigía, el grupo de psicología del trabajo, porque me argumentaron en una reunión, me convocaron y me argumentaron en una reunión que mi canal de YouTube esparcía odio. Fíjate, mi canal de YouTube esparce odio. No porque podría entrar en colisión con alguna norma deontológica, no porque no puede ser. También yo puedo ejercer de psicólogo y tener un canal de YouTube y ubicar también mi posicionamiento con respecto a determinadas cuestiones y argumentarlos de acuerdo a la psicología. Utilizar la psicología para señalar determinadas formas de manipulación. Que hoy le toca a algunos mandatarios de un gobierno de un color político de un partido, porque tenemos ese gobierno, mañana le tocará a otros, seguramente, ¿no? Que puedan ser incluso del espectro opuesto. Todo dependerá del material que ellos me ofrecerán para yo poder comentar, ¿no? Todo muy sencillo. Pero, sin embargo, se trata de mandar una serie de señales, incluso por parte de los mismos colectivos profesionales, acerca de nuestra profesión, que son erróneos y que inducen precisamente a la polarización, induce precisamente a generar falsas expectativas con respecto a el servicio que nosotros prestamos. Yo, al final, ¿qué hice? Podría haberlo denunciado, consulté con mi abogado, pero al final el abogado me dijo, mira, Roberto, te vas a meter en un berenjenal, y al final, ¿para qué? Tampoco puedes pedir indemnización, puedes pedir dinero como compensación de ese agravio, ¿no? De esa exclusión que tú has tenido. Porque no deja de ser, desde mi punto de vista, incluso desde el punto de vista legal, yo lo interpreté como una discriminación por razones ideológicas. Es decir, que unas personas de un colectivo al que tú perteneces y que te han entregado un cargo, con el que has pactado tener un cargo y has trabajado durante meses siendo referente en un grupo colegial para ese tema, para esa temática, y que ha sido nombrado incluso así en la página web del mismo colegio, del mismo colectivo, con ese cargo, decide retirarte ese cargo por razones ideológicas. Es una discriminación, al igual que podría ser una discriminación por carácter racial o religioso. A ellos no les gusta lo que hago, no les gusta el tipo de contenido, y entonces se arrogan la autoridad moral para decir que yo creo contenido de odio. No, simplemente no te gusta, y como no te gusta, pues has decidido excluirme y cancelarme. ¿Le puede pasar también a esta muchacha a nivel profesional de ser excluida de determinado grupo profesionales porque se promociona de una manera en las redes sociales o porque tiene una plataforma de OnlyFans? Pues es probable, es probable que le pueda suceder. Es justo que le suceda, desde luego que no, tal como dice Ramsey. Aunque yo recuerdo que Ramsey, y aquí tengo una crítica a Ramsey que respeto muchísimo y me encanta el contenido que hace y me siento muy alineado muchas veces, la gran mayoría de las veces con lo que dice, pero sí es cierto que le tengo que hacer una crítica a Ramsey, y es el hecho de que ella no opinó lo mismo cuando habló del caso de Cecilia Sopeña, que también analicé en mi canal. Cecilia Sopeña, la influencer, que además es casi vecina mía, porque vivimos escasos kilómetros aquí en la región de Murcia, y que sale en bicicleta y suele ir con un cierto atuendo y una cierta también actitud muy seductora, por llamarlo de una manera, y que además tiene un canal de OnlyFans. ¿Qué le pasó a Cecilia? Que Cecilia es o era profesora de instituto, y tiene o tenía chavales jóvenes, adolescentes, a las que enseñaba matemática. Enseña o enseñaba. ¿Por qué hablo en presente o pasado? Porque recuerdo que ella en un determinado momento enseñó lo que estaba ganando a través de la plataforma OF, y lo que tenía que tributar, que era una cantidad importantísima, y era un sueldo con el que no podría llegar nunca como profesora de instituto, y se planteó dejarse el trabajo de profesora de instituto. Es que ganaba aproximadamente, no te lo sabría decir con precisión, pero podríamos decir que casi unas 10 veces más como trabajadora de OnlyFans que como profesora de instituto. Es evidente que al final, si tú puedes ganar en un año lo que harías, lo que ganarías en 10 años de actividad como profesional en tu profesión, a que te lo planteas mucho, ¿no? Tú dirás, bueno, pero es que en OnlyFans, ¿cuánto tienes más o menos que puedes estar generando dinero? Pues depende de cómo te lo montas, según qué rango de personas te van a ver, puede funcionar incluso de mayor. Hay personas que buscan contenido adaptado a su edad también, ¿no? En todo caso, si te das 10 años de tiempo, y en 10 años te metes a trabajar en OnlyFans, y tienes un canal que te genera unos ingresos considerables, tú en 10 años has logrado tranquilamente todo el dinero, y más que todo el dinero que podrías ganar en toda una carrera de profesor o profesora de instituto. Es como planteárselo. Y a nivel de psicólogo, ¿se gana mucho o se gana lo suficiente como para una persona decir esto es incompatible, me quedo como psicólogo o como psicóloga y me dejo OF? Pues, sinceramente, no. Sinceramente, no. Con OF puede llegar a ganar mucho más que como profesional de la psicología. Es evidente, ¿no? Entonces, claro, una persona al final, por mucha vocación que tenga, también llega un momento que, incluso después de haberlo intentado, se lo puede plantear, ¿no? Yo, por ejemplo, hace tiempo decidí que iba a invertir mucho más en YouTube que en mi actividad como psicólogo a nivel de tiempo y que a un plazo concreto podría llegar a tener mayores ingresos a través de YouTube que a través de mi profesión. En fin, hice esa elección y sigo camino a ello y estoy muy contento con esa elección. Y siento muchísimo más cariño y muchísimo más aprecio profesional aquí, a través de YouTube, más que la forma clásica, convencional, con la que mis compañeros de profesión realizan su trabajo de psicólogo, con consultas, etcétera, etcétera. Pero es una elección y es una elección personal e intransferible, ¿no? Ahora bien, si queremos ser pragmático, lo que le puedo decir a Irina, por muy buen psicólogo o psicóloga que seas, va a ser difícil llegar a tener unos ingresos parecidos a los de la plataforma OFE, siempre y cuando una persona en la plataforma OFE tenga unos ingresos considerables. Desconozco cuál es la situación de Irina Rivas y qué tipo de ingresos tiene de la plataforma. Que sea compatible, también depende de cómo uno se lo monta. Al final, OFE es una plataforma que te permite incluso hacer consultas de psicología. Muchos la han identificado como algo estrictamente de contenido, digamos, para adultos, ¿no? Pero ¿por qué no dar consultas incluso de sexología o ser coach sexual utilizando la psicología a través de OFE, ¿no? También, ¿no? Y generar un nicho, generar una nueva forma de hacer psicología que no es convencional, pero puede ser también muy respetable. Entonces, en ese sentido, yo quisiera luchar a favor de que tener un canal de OFE y tener, funcionar, tener una actividad como psicólogo o psicóloga pueda ser compatible. Pero también depende de cómo uno encaja su paquete profesional, diseña su marca personal y profesional, ¿no? Hay muchos psicólogos que son youtubers, ¿no? Omar Rueda, por ejemplo, que es especialista en psicópatas, ¿no? Y Triada Oscura tiene un canal y tiene unos ingresos seguramente considerables a través de YouTube, ¿no? Iñaki Piñuel también, ¿no? Todo depende de cómo tú te creas tu marca personal. Entonces, bueno, ojalá, yo animo a Irina a tratar de hacer compatible esto, pero claro, siempre y cuando trates de ir a un nicho de tipología de usuario que te permita hacerlo compatible. Porque, repito, ser nutricionista y estar obeso no es bien visto. Ser coach físico a nivel de entrenamiento personal y ser obeso no está bien visto. Entonces, hay que ver qué tipo de cuestiones eliges tratar como psicóloga a la hora de poder hacer compatible tu trabajo en OEFE. Por ejemplo, ser psicóloga, tener una plataforma OEFE y convertirte en sexóloga, pues, oye, mira, a lo mejor, ¿no? Pero tratar a determinadas personas de adicciones como la adicción al ESO y tener una plataforma de OEFE como que al final hace bastante incompatible que pueda tener resultado puesto que estás prácticamente al otro lado de la adicción de esa persona. Y, para terminar, quiero también dar mis conclusiones y creo que el uso de determinadas redes sociales o lo que una persona hace en redes sociales no debe por qué definir a la persona en sí, ni menos al profesional, salvo que haga un uso como profesional en ese sentido, ¿no? Ahora bien, lo digo como psicólogo y conocedor de muchísimos compañeros de profesión y de una situación que tiene una situación financiera que no llega ni de lejos a lo que pueda generar una persona a través de la plataforma OEFE. Es como para planteárselo, realmente, ¿no? Porque si al final una persona quiere ver, quiere tener unos ingresos para hacer una vida holgada y cómoda, pues tiene que valorar hasta qué punto le compensa invertir unos años en tratar de crecer profesionalmente cuando tiene una fuente de ingreso mucho más inmediata a través de la plataforma azul. Y luego, con respecto a las falsas ideas, a las ideas erróneas que se hacen la gente acerca de nuestra profesión como psicólogo, he de también decir algo en apoyo a Irina y creo que la gente nos considera parecidos a unos curas, ¿no? Cree que los psicólogos tenemos que tener una serie de características y si no atendemos a ese cliché de persona, que, por ejemplo, tiene que ser condescendiente, tiene que hablarte en positivo, tiene que ayudarte, tiene que motivarte, pues entonces no es un buen psicólogo. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí alguien que me ha dicho, pero Roberto, ¿qué raza de psicólogo eres tú que con la pregunta que haces desmotivas a la persona? Yo digo, no, yo no te desmotivo. Yo te hago preguntas para que tú te cuestiones las cosas. Ahora, si esa pregunta a ti te desmotiva, tiene que valorar qué estructuras mentales tienes construidas que te llevan a considerar eso de esta forma. Pero mi trabajo como psicólogo es ayudarte precisamente a ver tus estructuras mentales y a transformar aquellas que te hacen vivir, convivir con la realidad, con el mundo exterior, con otras personas, de una forma que te causa inconvenientes, que te hace estar mal. ¿Dónde se ha integrado, sin embargo, esa idea de que un psicólogo tiene que ser condescendiente y suministrarte refuerzo positivo constantemente y atender a esa visión woke, a esa visión adoctrinada, proveniente además de una rama de la psicología, de la psicología positiva, que en un determinado momento consideró que el refuerzo positivo es lo único que hace crecer a una persona, que el castigo no es una fuente de aprendizaje, ¿no? Y claro, desde la psicología, en el momento que ideológicamente se renuncia a una serie de herramientas terapéuticas para, repito, de manera ideológica apoyarse solo en otras, somos nosotros mismos los psicólogos que nos estamos encargando de transmitir una imagen y una idea acerca de nuestra profesión que es errónea, que no tiene nada que ver con lo que debería ser deontológicamente el ejercicio de nuestra profesión. ¿En qué momento la sociedad ha comprado que esa es la función de los psicólogos? ¿En qué momento alguien tiene que decirte o tiene que juzgarte profesionalmente porque no atiendes a esto? ¿En qué momento hemos asumido que, por ejemplo, los psicólogos son profesionales condescendientes que tienen la función de hacerte sentir bien emocionalmente? Que al salir de una sesión tienes que salir contento, contenta. Para eso tómate una pastilla. El trabajo con un psicólogo requiere algo difícil, requiere un esfuerzo. Y si tú te vas a una sesión de psicología esperando a salir bien una vez que terminas contento, como si alguien te hubiese transformado, pues no te está haciendo una terapia, no te está, no está ejerciendo tal cual como psicólogo o psicóloga. Está simplemente interviniendo para cambiar tu estado emocional. Se está prostituyendo, está realizando la misma función que una persona que se prostituye, que hace que tú le utilizas para sentirte bien. Uno se prostituyen utilizando las relaciones íntimas y otros se prostituyen utilizando las relaciones intelectuales. Entonces, claro, llegados a este punto, ¿qué diferencia hay entre tener una plataforma OF, donde la gente básicamente te utiliza para su propio placer, y ejercer de psicólogo o psicóloga para que la gente te utilice, te pague para utilizarte para su propia satisfacción mental? Estamos hablando de lo mismo. Esa no es la función de los psicólogos, y todos los psicólogos que contribuyen a dar esa visión a la sociedad, al final lo que están haciendo es igualarse a la condición de cualquier otra persona que se prostituye. Entonces, si al final muchos psicólogos actúan como personas que se prostituyen, ¿por qué criticar a una persona, a una psicóloga que tiene un OF, que tiene ingreso, que genera ingresos y crea contenido a través de OF? Al final están haciendo lo mismo. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo. Gracias.